Tu eres mielera, yo soy tu cuay, tu eres mi vida, yo soy tu querer Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi mielera, ya se va tu cuay Tengo mi par de pistolas, con sus cachías de marfil, para darme de balazos con los del ferrocarril Tu eres mielera, yo soy tu cuay, tu eres mi vida, yo soy tu querer Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi mielera, ya se va tu cuay Tengo mi par de caballos, para la revolución Uno se llama Coquito, y otro se llama Gorrio Tu eres mielera, yo soy tu cuay, tu eres mi vida, yo soy tu querer Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi mielera, ya se va tu cuay Si porque me ves con botas, piensas que soy militar Soy un pobre rielerito, al ferrocarril sentado Tu eres mielera, yo soy tu cuay, tu eres mi vida, yo soy tu querer Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi mielera, ya se va tu cuay Tengo mi par de caballos, con los del ferrocarril Tengo mi par de pistolas, con sus cachías de marfil Para darme de balazos, con los del ferrocarril Tu eres mielera, yo soy tu cuay, tu eres mi vida, yo soy tu querer Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi mielera, ya se va tu cuay Tengo mi par de caballos, con los del ferrocarril Tengo mi par de caballos, con los del ferrocarril Tengo mi par de caballos, con los del ferrocarril Para la revolución, uno se llama el coquito, y otro se llama gorrión Tu eres mielera, yo soy tu cuay, tu eres mi vida, yo soy tu querer Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi mielera, ya se va tu cuay